Hola, buen día, mi nombre es Christian Charvel y hoy vamos a aprender a hacer un mockup para nuestros proyectos ¿Qué es un mockup? Pues muy bien, un mockup es un archivo donde contiene todas nuestras imágenes ya sea para presentarlas de manera profesional, en la escuela u otro tipo de eventos pueden conseguir más información en Google, si le ponen mockup y bueno, vamos a hacer algo parecido a esto, obviamente no le voy a meter lo que es todas estas cosas a lo mejor vamos a ver un poquito de, para hacer el texto en 3D y bueno, entonces vamos a comenzar, nos vamos, bueno para este tutorial vamos a usar Cinema 4D y Adobe Illustrator entonces en Adobe Illustrator lo que vamos a tener es nuestro logotipo ya armado que es como este, si yo le voy a poner un solo color porque si lo pongo que este vaya dorado y así nos vamos a tardar mucho más, entonces YouTube no me permite mucho tiempo, como es el primer video entonces bien, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Cinema 4D, yo aquí ya tengo un archivo abierto pero obviamente vamos a hacer un archivo nuevo, si, nos va a aparecer toda una ventana como esta y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a agregar un nuevo suelo de aquí nos vamos a ir a agregar un plano y este plano lo vamos a hacer simulando que es un póster, si, nos vamos a ir a esta vista vamos a mover nuestro objeto algo así algo que se le, así, algo que se vea como un póster, si, entonces este mismo plano lo vamos a dar control C, control V y otra vez control V y lo que vamos a hacer es hacerlo como si fuera un tamaño carta lo vamos a subir, vamos a eliminar el otro que hicimos mejor copiamos esto para que nos quede más o menos igual y lo bajamos, si obviamente aquí si yo le pongo, si le doy renderizar no se va a ver nada se vea algo así, y entonces para que te empiece a tomar forma vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir otra vez a la vista de derecha vamos a seleccionar este objeto, este objeto y este objeto, ven un segundo está en el trabajo entonces este tan que atender clientes y demás cosas bueno, entonces continuando tenemos nuestros tres objetos seleccionados y lo que vamos a hacer es que los vamos a levantar un poco, no muchos, no los van a levantar vamos a levantar un poquito nada más este porque ahorita van a venir las sombras y todo lo demás si le damos igualmente a renderizar no se va a ver nada obviamente porque no tenemos nada tenemos los objetos pero los objetos no tienen nada entonces lo que vamos a hacer aquí es crear cuatro materiales un material es para el suelo, otro material es para el póster y otros dos materiales son para los trípticos entonces ahí los vamos a ir nombrando que se va a llamar suelo póster tríptico y tríptico al suelo le vamos a dar un color un poquito más gris lo cerramos al póster aquí es donde vamos a agregar unas texturas pero ojo este lo que tenemos que hacer aquí es irnos como principal motivo que se me olvidó al principio del tutorial es ir a archivo guardar nuestro documento lo vamos a guardar en escritorio o en la carpeta en la que ustedes deseen vamos a crear una nueva carpeta le vamos a poner mockup y dentro de mockup vamos a guardar nuestro archivo y también le vamos a poner mockup mockup ¿si? porque vamos a hacer esto porque dentro de esa carpeta se van a guardar todos los materiales que usemos para este archivo si nosotros lo guardamos donde sea después se nos van a perder nuestros archivos y cuando vuelvan a abrir nuevamente el archivo les va a pedir todas las texturas que ya tenían entonces es mejor tenerlo todo ordenado le vamos a ir a dar a guardar y yo en escritorio ya tengo los archivos que voy a meter en póster tríptico y la otra cara del tríptico entonces las imágenes aquí no es necesariamente que sean en alta resolución pueden ser capturas de pantalla ya los pueden guardar como jpg en baja resolución o en png ya sea el caso de cada quien entonces nos vamos a ir aquí al material que creamos en póster le vamos a dar doble clic nos vamos a ir aquí a textura aquí donde están estos tres puntitos para buscar el archivo y vamos a buscar el de póster le vamos a dar a abrir y dice esta imagen no se encuentra en la ruta de búsqueda del documento ¿quieres crear una copia en el directorio del documento? sí ¿por qué? porque ahí es donde les digo que se va a crear una nueva carpeta dentro de esta carpeta que va a decir textura o text entonces si le damos aquí que sí automáticamente acá se nos crea una carpeta en esa carpeta está la misma textura que pusimos entonces bueno de aquí nos vamos a ir a tríptico vamos atrás a la carpeta donde tenemos el tríptico seleccionamos esta carpeta le damos que sí y luego nos vamos acá y seleccionamos la otra parte del tríptico entonces ya tenemos nuestros tres trípticos nuestros tres elementos y para que se vean en nuestros elementos de acá lo que vamos a hacer es darle a póster lo vamos a llevar al plano 1 y lo vamos a soltar luego nos vamos a ir a tríptico vamos a soltar en el plano 2 y nos vamos a ir al plano 3 soltando la otra parte del tríptico entonces ya tenemos tres elementos aquí lo que pasa es que nuestros elementos se están volando y necesitamos que se vea luz que se vean sombras y para agregar una nueva luz nos vamos aquí a este foquito le vamos a dar en luz y todo se oscurece entonces lo que vamos a hacer es subir nuestra luz subimos nuestra luz y le damos de nuevo a render pues ya se ve como que nuestros objetos están sobre algo plano entonces lo que vamos a hacer aquí para agregarle un poco de sombra nos vamos a ir aquí a configuraciones del render le vamos a dar en efectos iluminación global y le vamos a dar en oclusión ambiental estos no los vamos a mover absolutamente nada lo único que va a pasar aquí es que al momento de hacer el render de nuevo se va a atarar un poquito más porque se le están agregando efectos de sombra y todo lo demás entonces ya van a ver que les van a salir estos cuadritos pero nuestro resultado va a ser mucho mejor todavía del que ya lo era entonces aquí tenemos esta parte ahora si ustedes bueno a mí se me dice que está muy muy arriba nuestros objetos déjenos los voy a bajar un poquito me voy a acercar para bajarlos más vamos a dar nuevamente render y bueno ahora vamos a usar el programa de Adobe Illustrator para exportar nuestro logotipo así nada 4D ¿cómo vamos a hacer eso? nos vamos a ir a Adobe Illustrator yo en este caso ya tengo mi logotipo y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a archivo guardar como y lo vamos a guardar como ilustrador dentro de la carpeta de mockup vamos a poner logotipo y en la versión le vamos a poner ilustrador 3 si es una versión muy antigua pero es la versión que acepta Cinema 4D para poder abrir nuestro logotipo le vamos a dar en ok nos va a aparecer este mensaje le vamos a dar ok también ¿sí? entonces ahora dentro de Cinema 4D nos vamos a ir a archivo y le vamos a dar en fusionar ¿por qué? porque vamos a abrir un documento dentro de Cinema 4D agarramos nuestro logotipo lo abrimos nos va a aparecer este cuadro que dice escala lo dejan tal cual está si llegan a no estar estos esta parte conectada nada más le dan aquí en en palomita y le dan aceptar ¿sí? ahora nuestro logotipo está debajo del piso ¿sí? si le damos en esta vista vamos a ver que nuestro logotipo está ahí entonces lo único que vamos a hacer lo vamos a subir lo vamos a acomodar yo no voy a hacer toda la la parte esta de poner el logotipo porque la verdad sería más cansado y el tutorial se hace más largo entonces lo vamos a poner todo en color azul nos regresamos a Cinema 4D desplegamos la carpeta del logotipo seleccionamos de la trayectoria 1 a la trayectoria 82 y le vamos a dar clic derecho le vamos a dar conectar más eliminar que lo que hace es convertir un solo un un solo trazo no ir trazo por trazo como por ejemplo aquí cada trayectoria es un pedazo distinto vamos a ir a trayectoria clic derecho conectar más eliminar y ya tenemos un solo objeto ahora a este objeto lo que le vamos a hacer es nombrarlo como logotipo y bueno ya tenemos el logotipo nos vamos a ir aquí a Hipernoobs y le vamos a dar en extracción este logotipo lo vamos a meter dentro de de Hipernoobs cuando le salga esta flecha color blanco hacia abajo lo meten y ya el logotipo tiene una una extrucción o sea ya parece que se ve mejor lo que vamos a hacer es que lo vamos a voltear a 90 grados y ahí lo vamos a dejar ahora lo vamos a mover tantito y lo que vamos a hacer es que lo vamos a escalar a ver aquí pasó algo algo bastante raro así vamos a voltearlo ahí está vamos a voltearlo digo 90 grados 90 grados así está y lo vamos a mover para acá vamos a acomodar esta parte porque está muy obviamente alejada del logotipo vamos aquí a subir lo subimos desactivamos y no quedó todavía bien activamos de nuevo acomodamos ahora sí ya está aquí lo vamos a tomar más en la mitad desactivamos regresamos a nuestra pestaña y lo vamos a bajar esto ya depende de cada quien yo lo voy a poner más o menos ahí que vaya a ser que se fusione con el piso y bueno vamos a crear un nuevo material no sé a qué color le quieran dar a lo mejor uno lo quiere en rojo otro lo quiere en azul yo prefiero ponerle un color azul porque obviamente es el más o menos el el color de mi logotipo vamos a agarramos el material y lo soltamos en la extracción y pues este sería nuestro resultado final les digo la ventaja de aquí es ir poder cambiando nuestro logotipo bueno más bien nuestro mockup a diferentes formas por ejemplo yo aquí tomo una captura de pantalla le doy la vuelta aquí le tomo yo otra captura y así nos vamos y Diana me está viendo raro dice que porque hablo con la computadora pero bueno entonces ya vamos a ir adquiriendo diferentes vistas a este le podemos hacer muchas más cosas podemos hacer que estas formas tengan forma de tríptico obviamente es más tardado pero bueno espero haberme explicado ya ustedes ya van este depende de sus necesidades van haciendo las cosas yo por ejemplo les digo tenía aquí mi mi proyecto lo subí aquí a la web este utilizando el mismo mockup con diferentes vistas espero les haya gustado el tutorial les puedo haberme explicado es la primera vez que que hago esto bueno en realidad ya lo había hecho hace muchos años dejé de hacerlo por el trabajo entonces pues perdí práctica en esto espero no haya sido muy tedioso y nos vemos hasta la próxima lo subí